Esta es la segunda vez que me siento Y la tercera vez que me siento a grabar Esto Ahorita estaba ya muy prendido, muy emocionado, muy contento haciéndolo wey Y me di cuenta que no estaba grabando Marihuanos Pero bueno Hola como están? Muy buenos días, muy buenas tardes O muy buenas noches Yo soy Barbitas y nada me puede hacer enojar Estamos aquí reunidos en la capital del corrido Una vez más Para hablar sobre mi compa José Sarmago Y su pinche libro wey Ensayes sobre la ceguera Así que voy a empezar leyendo La parte de atrás del libro Que les recomiendo Que siempre lean antes de comprar, adquirir o rentar un libro Es una parte interesante Yo además algo que si hago wey Spoiler alert Es que trato de leer el último capitulo O por lo menos el último párrafo Ahora aquí va a ser más pedo Porque Sarmago Tiene una técnica de escritura muy padre Entonces el capítulo empieza aquí O el párrafo empieza aquí Y termina acá wey Y así es en todos los libros Digo en todas las hojas Hay capítulos que O párrafos que ni siquiera tienen apertura en la hoja Si entiendes Pero bueno Entonces José Sarmago Asis Naga 1922 Premio Nobel de Literatura de 1998 Es uno de los escritores portugueses más conocidos Y apreciados en el mundo entero A partir de la primera publicación Del año de la muerte de Ricardo Reis En 1985 Su trabajo literario merece mejor Merece la mejor acogida De los lectores y de la crítica Entre otros Sus títulos más importantes Son El Evangelio según Jesucristo Todos los nombres La caverna Ensayo sobre la lucidez Poesía completa Y ensayo sobre la ceguera Magistralmente ejecutada En esta novela Sarmago traza un poderoso relato De la sociedad contemporánea Una imparable epidemia de ceguera A sobre un país entero Y los ciegos Se verán obligados a recurrir A sus más primitivos instintos de sobrevivir Una reflexión sobre la falta de solidaridad Y una puesta en cuestionamiento Del grado de civilización Que realmente tenemos en el mundo que vivimos A mí lo que se me hace más raro Es que esta la escribieron en 1995 O bueno Se publicó en 1995 O supongamos que se escribió Un par de años antes Pero ¿cuántas de estas cosas coinciden Con la pandemia que acabamos de vivir? ¿Cuántas de estas personas No sentiste identificadas En tu círculo social Primitivo? ¿No? En tu círculo social inmediato En tu familia A lo mejor en el de tu trabajo Con la bola de tóxicos irresponsables Con los que convives O a lo mejor Con tu círculo de amigos mediocre O no mediocre ¿No? Mediocre es ellos No mediocre tú Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuántas de la gente no vimos aquí reflejada Tanto en los personajes principales del libro Que no tienen nombre? Y eso también es importante que platiquemos de A los personajes secundarios ¿No? Ahora Personalmente Si estás viendo este video Para saber si lo compras Para saber si lo lees Güey, ignórame Cómpralo Vale la pena Pero si te va a remover las tripes Güey Como aquel negro que te comiste la última vez Si te va a hacer sentir raro Güey Si tiene unos capítulos que están fuertes Si habla de cosas Eh... Duras ¿No? Y ahora sí que Te lo ponen así en la cara No, no, no No, o sea Y te hace sentir ciertas cosas Y a mí eso es lo que más me encanta de esto De los libros Que tienen la capacidad De 95 y 5 2000 Y 23 28 años después, güey ¿No? Casi Casi Una vida Una vida Después Y esto Sigue siendo sentir Gente Sigue removiendo El cuerpo y el corazón a la gente Estos artevatos Esto es lo que vale la pena conservar Esto es lo que vale la pena conservar No la cochinada O no lo que estoy haciendo yo Esto se hace Para ver si a alguien le interesa agarrar esto Y sentir esto en sus manos, güey Imagínate si te gusta Cómo suena en el micrófono Puta, güey Y los hueves y mira Pero bueno Basta de sexualizar los libros José Saramago Nace en 1995 No te creas ¿Cómo van a ser en 1995? Marihuana José Saramago La novela Que plasmaba Criticaba Y desenmascaraba A una sociedad Podrida Y desencajada, güey Es un narrador psicológico Pero pera teñero Me estoy adelantando Ok No sé dónde nació Ya lo perdí Aquí Fue hijo de padres campesinos Nació el 16 de noviembre de 1922 En Asisnaja, municipio de Golera, en Ribatejo, Portugal Yo fíjate que pensé, ¿no? Porque era traducción del portugués que era brasileño No sé por qué para mí siempre el brasileño ha sido sinónimo de Brasil No del otro país ese de cara pálidas Pero bueno Esa es mi opinión mexicana Entonces José Saramago al principio se hizo famoso O gran parte de lo que él es Porque volvió comprensible Volver comprensible una realidad huidiza Con parábolas sostenidas Por la imaginación, la compasión y la ironía ¿Qué es lo que hacen ellos? Sacan de contexto O meten cosas particulares de la vida En contextos fantásticos históricos Lo cual les permite poder hablar libremente Sin tener miedo De que cualquier institución de control Llámese iglesia Llámese gobierno Llámese cualquier cosa Pueda venir a censurarlos Y garantizar la distribución de su palabra Como lo hizo aquel charlatán Que sacrificarán Que sacrificaron a cambio de un poder infinito En una cruz En una cruz Y nadie 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 de sus creyentes Lee su libro Esa es la clave Pero ese Es contenido para otro video Conspiranoico Del cual hoy No vamos a hablar Entonces Fue hijo La única interacción Que tenemos con nuestros padres Hasta que nos convertimos En un adulto ¿No? Y los golpes de pecho Empiezan a llegar Pero ya me estoy proyectando Entonces Le decían Jaramago Sus papás Y el haber sido Hijo de padres campesinos Y haber crecido En una casa campesina Con un par de carencias ¿No? Imagínate Nació mi carnal En 1922 O sea que le tocó Vivir las dos guerras Para acabar pronto Wey Entonces Claro que eso influye Totalmente En su visión Política Y en su visión O en su forma De ver el mundo ¿No? Le iban a llamar José Sousa Este es chisme Nada está comprobado Pero le iban a llamar José Sousa Ahora hay dos versiones Una Que el vato del registro civil Era su camarada Del papá ¿No? Ahora sí que era su camarada Del Papá Y Decidió Hacerle una broma Y en vez de cuando Le dijeron No pues que se llama José Sousa Él puso José Sarambago Y en verga La otra es que fue Un error de dedo A las 12 Debió de haber llevado Un cachetadón Bien severo Porque por ejemplo Hay un vato Aquí rondando Por la República Mexicana Que en su casa Todo se apellida en Villa Pero él se apellida Villa señor Porque cuando llegaron Al registro civil Es que me caí de madre Es que como puede haber Gente tan pendeja Wey Cuando llegaron Al registro civil Wey El papá De mi compa Wey De esta persona No pues que ¿Cómo se llama? No pues que chucho ¿Y cómo se apellida? No pues Villa señor Entonces todos en su casa Se apellida en Villa Y el apellido de la madre Y él se apellida Villa señor Y el apellido de la madre Entonces Pues es como hermano Pero no es hermano De nadie legalmente Wey Y si cambiar tu nombre Es un pedo Imagínate cambiar tu apellido Es todavía un pedo más grande Aunque la haya cagado El gobierno Porque pues cuántas veces No la caga el gobierno Y es un problema Arreglarlo Pero bueno Obviamente Sin terminar la escuela Se pone a trabajar Otra cosa que influye En su manera de pensar Y de ver el mundo En 1944 Se casó con Hilda Reis Y escribió En 1947 Tierra Terra do pecado O tierra de pecado En español Y el mismo año En que la publica Nace su hija Violante Sara Mago Matos Su primera novela Pues definitivamente No tuvo éxito No Simplemente fue algo X Ahora Después de esto Durante 20 años Decidió no dedicarse A la literatura Simplemente no tenía Nada que decir Y así Lo mejor es callar Eso es algo que le dijo Él en una entrevista No creas que Me lo estoy sacando yo Del rabo Ahora En 1969 Se afilió Al Partido Comunista Con Portugués Y yo quiero Que se tomen un momento Para pensar Como todos Los grandes artistas ¿No? Todos los grandes Pensadores De nuestra época Fueron miembros Fueron miembros De esos partidos Comunistas En sus países ¿No? O sea Antes de que A Diego Rivera Lo sacaran En donde lo sacaron Para convertirlo En quien lo convirtieron Güey Era más Comunista Que Juan Comunismo Güey O sea Y todos ellos Entonces Eso es algo Es algo que vale La pena Que pienses ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban tan interesados Todos ellos Que piensan En lo que no piensa Nadie más En participar En ese sistema De gobierno O en ese sistema De control Del pueblo Más bien En teoría ¿No? Ahora acuérdense Que todos los sistemas Están podridos Porque los manejamos Nosotros Las personas En 1970 Publicó Probablemente Alegría En 1974 Se sumó A la revolución De los claveles Para lo que no sepan Que es la revolución De los claveles Rápido Y así Una embarradita Nada más El 25 de abril De 1974 Fue el fin Del régimen De la segunda República portuguesa Y se resta Ahora la democracia En Portugal La neta Me dio hueva Si me gusta La historia Porque el que no Conoce de su historia Está condenado A repetirla Pero La verdad Honestamente Para leer mentiras Mejor me pongo A ver Netflix Y Las historias De los países De todos en general Están como Muy Raras Y ahorita estoy Más concentrado En leer otras partes Del mundo Que en dedicarme A leer Portugal O sea Que Pues la neta Me tiene sin cuidado Discúlpenme Pero bueno Esa fue la revolución De los claveles De la cual José Saramago Fue parte No sé Si fue pacífica Si fue violenta La neta No hice mucha tarea Discúlpenme En 1975 Escribió O año 1993 Y en 1980 Escribe su primer gran novela Que consigue Donde consigue encontrar Su estilo Y voz Inconfundibles Que se llama Relato de Ochao O En español Relato sobre la vida Que se trata De las condiciones De los trabajadores Delabre En Antejo Una vez más Hablamos De esta Como Necesidad De ellos De apropiarse De los medios De producción Porque pues eso es lo que Deberíamos hacer Nosotros los que los trabajamos Pero bueno ¿Quién soy yo Para decirte Que hacer? En 1982 El Memorial do Convento Que hablaba De las condiciones Del vida del pueblo llano O del pueblo raso Tú y yo Los que no tenemos Los que trabajamos Y luego la adaptaron A la ópera Con un tal Asio Corgi Y la estrenaron En Milán En el año De 1984 Escribió El año De la muerte De Ricardo Reis Que ahí fue Cuando ya El de plano Despega ¿No güey? En el 86 Ajangada de piedra O la balsa de piedra En el 88 Recibe El primer El premio Nobel De literatura Y es el primer Y único portugués Que ostenta El título Hasta la fecha Por eso les digo Que no me interesaba Leer tanto Portugal Porque bueno Este Y luego en el 91 El Evangelio Según Jesucristo Ahora Aquí es donde Empiezan los pedos Porque se hizo muy polémico Ya que Portugal A pesar de supuestamente Ser un estado laico Que todos sabemos Que eso es mentira En todos los estados laicos Eh Prohibió su presentación Porque Ofendía a los cristianos Huevos Miren aquí está Su cruz putos Eh Porque ofendía A los cristianos ¿No? Entonces Ser amago Les dice Pues chido Güey Que les vaya bien ¿No? Y abandona Portugal En protesta Y a partir de ahí Todo lo demás Su vida la vive Como en un exilio Que él se Auto exilia ¿No? Decide no Seguir siendo parte De esa sociedad Controlada ¿No? O de esa Ahorita está de moda Mucho la palabra Retórica ¿No? Esa retórica Controladora Del gobierno Pues Cristiano Güey No hay otra manera De decirlo Y que feo Que triste Que Se prohíba Este tipo de cosas Con tal de ¿No? Andar violando a niños Digo este Rezando en la iglesia Perdón Perdón El autocorrecto El autocorrecto Este Bueno Y en 1995 Escribe el ensayo Sobre la ceguera Que después Se llevó al cine En el 2008 Por Fernando Mireles Se llama Creo que se llama Igual Güey Si me acuerdo Que lo anoté Pero no me acuerdo En donde Fernando Mireles Blindness O ceguera O a ciegas En el 2008 Ni sabía que existía Esa película la verdad En 1997 Escribe todos los nombres Y en el 2005 Las inmitencias De la muerte de Caín Aquí Su última novela O bueno En este De las inmitencias De la muerte de Caín Mencionan Porque no lo he visto Que la frase última Dice La historia acabado No habrá más Que contar Y pues a partir de ahí Mi carnal muere En En El 18 de junio Del 2010 Cinco años después Cinco años después Dicen A los 87 años De Leucemia crónica Y dicen Que dejó 30 páginas De una novela Sin terminar Y bueno Ya después El 18 de junio Del 2011 Al pie de un olivo Frente a la fundación De José Saramago En Lisboa El gobierno de Portugal Decidió traerse sus restos Y lo plantaron Abajo de un olivo Enfrente de la casa Donde vivió toda su vida Donde se exilió Porque el gobierno Lo prohibió No le permitió Poner un libro Entonces Esta es una de las maneras De las que hablábamos Al principio Creo Creo Que nos pusimos un poquito Conspiranoicos Que esta es la manera En la cual los gobiernos Reescriben la historia Y como el gobierno Ahora no te va a decir Que él se murió En otro lado Y se lo trajo Y porque estaba En otro lado Cuando se murió No Ellos no te van a platicar eso Ellos te van a decir Que aquí están Los restos de José Saramago Y que enfrente de su casa Está la fundación De José Saramago Donde él vivió Y guau 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 Y nosotros siempre lo apoyamos Porque siempre hemos apoyado La cultura No es cierto No es cierto El señor se fue a morir A otro lado Lejos de su país Porque tú estúpido ¿No? Cerradito de mente No permites que haya Más de una espiritualidad Porque te da miedo Se te hace chiquito el culo Entonces Por eso es importante leer Por eso es importante aprender Y por eso es importante Platicarlo Comentarlo Discutirlo ¿No? En este país Se nos ha dicho Que Que no podemos hablar De religión Y de política En la mesa No mames Es de lo primero Que deberíamos hablar Si no ¿Cómo nos vamos a dar cuenta Que estamos pendejos Quiero leer sus comentarios En el chat Quiero ver como me mientan La madre en el chat Y pues bueno No o sea Long story short Es un libro muy bueno Si te puedo comentar Te puedo platicar Que hubo unas partes Que me costó trabajo leer Que inclusive Como que me daba Cierta renuenza Agarrar el libro ¿No? Como esta parte Cuando llegamos A donde el humano Pierde como toda esta capacidad social Y se convierte en un animal entero Y empiezan a salir Los grupos dominantes ¿No? Y esa es como La narración psicológica Que tiene él Como saca de contexto El ser humano Lo vuelve Y lo pone En otro contexto Totalmente diferente Y entonces Si empezamos a ver Quienes somos En realidad Como sociedad ¿No? ¿Qué crees que pasaría Si en tu país Pasa esto? ¿Qué crees que pasaría Si en tu país Llega un grupo De cabrones Igual que tú Con las mismas capacidades O deficiencias A exigirte Que le entregues A las mujeres De tu casa O no comes Güey Pues los dos Nos vamos al infierno Juntos ¿No? Pero hablar Desde el punto de vista Del espectador Es muy fácil Tenemos que estar listos Y preparados Para tomar estas decisiones No porque las vayamos A tomar Sino porque Si yo estoy listo Y preparado Para lo que sea Lo que sea No me afecta Yo soy Barbitas Recuerden que la cultura Es un privilegio Que se comparte Y se presume El libro Está aquí abajo En pdf Por si lo quieren descargar Hay abajo también Un link de paypal Por si quieren cooperar Si no Pues huevos Vamos a seguir haciendo esto Yo soy Barbitas Les mando un saludo Y que tengan Una excelente semana Todo pasa Para que pase Lo que tenga que pasar Amigos Adiós